Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, el día de hoy vamos a ver mi colección de juegos y quiero decirles que esto no está en ningún orden, solo les quería enseñar algunos juegos de mi colección y pues espero que les guste mucho y les divierto. Comenzamos con FIFA 23, la verdad es que juegazo, 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 la verdad, con este juego he pasado muchas horas de diversión, ya que tiene el modo del mundial y aquí implementaron más juegos del fútbol femenil, más modos de juegos del fútbol femenil y la verdad es que estoy muy 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 contento con este juego. El siguiente juego es una leyenda, ya que es God of War 3, la versión remastered, la verdad es que este juego es una completa hermosura, completa, completa hermosura. Te habla completamente de una historia tan 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 pero tan perfecta y la verdad es que con esta pasas muchas horas de diversión, matando dioses y viendo como Kratos desata su ira con cualquier cosa que se le ponga enfrente. Así que este juego lo recomiendo demasiado y espero algún día lo puedan probar, o si es que ya lo han probado, pónganmelo aquí abajo en los comentarios. El siguiente juego igual es un juegazo, juegazo, ya que es el Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 11 Ultimate. Este juego es una completa hermosura, completa, completa hermosura. Tiene una historia completamente hermosa, la versión Aftermath no me gustó tanto, pero bueno, la verdad que tiene una historia que te entra, tiene demasiado. Y venga, la verdad es que los gráficos de este Mortal Kombat son una completa hermosura y completa belleza. A la hora de animar los fatalities y movimientos especiales, este se lleva, es completamente obra de arte este juego. ¿Qué más podría decir de él? El siguiente es un juego muy normal, es Fortnite. Ya todo el mundo sabe que Fortnite es una completa locura, en lo particular me gusta mucho Fortnite. Va a asegurar muchas horas divirtiéndome con él y pues, está muy divertido ahora ya que tiene varios modos, incluyendo el de Lego que, ah, es completamente hermoso este juego. Comenzamos con otro juegazo. El juegazo, la verdad, el Spider-Man de Miles Morales. La verdad es que este juego te da muchas horas de diversión. Me acuerdo que ya me lo pasé como 10 veces y la verdad es que me sigue sorprendiendo toda la historia y todo lo que tienes que hacer. Ya que tiene trajes muy diferentes y una mecánica completamente diferente a lo que es Spider-Man de PlayStation. Ya que igual que el anterior, es completamente mundo abierto, pero está detrás de una perspectiva de alguien más joven, como lo es Miles Morales. El siguiente, bueno, igual es una obra, obra, pero obra de arte. Es el modo Warfare 2, basado completamente en México y los narcos. La verdad es que este juego es muy, 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 pero muy hermoso. Ya que tiene el modo multijugador, tiene la campaña y operaciones especiales. Así que, ah, los Call of Duty siempre son muy hermosos. Está muy, 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 pero muy hermoso este juego. La verdad es de los mejores que he jugado y se los podría recomendar una y mil veces. Aquí comenzamos ya con los de PlayStation 4. Pero, ah, creo que algunos de estos ya tienen actualización, pero no sé mucho, pero bueno. Comenzamos con el Mortal Kombat XL. Un juegazo, pero juegazo, la verdad. Que tiene personajes de invitados completamente... Completamente locos. Ya que está Leatherface, está Jason, está Alien, está Depredador. Y, ah, es una completa hermosura. Sus gráficos de este cuando salió, me acuerdo que fue una revolución completamente. Ya que eran los gráficos más violentos. Y la verdad es que no lo dudo porque lo dicen, ya que eso tiene unos gráficos completamente hermosos. Pero hermosos, hermosos, de verdad. Vamos con un juego de leyenda que nunca, nunca en la vida va a pasar de moda. GTA V. La edición premium que me venía con la PlayStation 4. La verdad es que este juego nunca en la vida va a pasar de moda. Seguimos, 2023, seguimos esperando un GTA VI, pero... Bueno, aquí nos esperamos. La verdad es que este juego es hermoso. ¿Qué les puedo decir? Su historia es una historia completamente loca e increíble. El mundo abierto es otra cosa. Y aparte el GTA Online, el GTA Online es muy hermoso. Tiene cosas que ningún otro juego tiene. Y la verdad es que se los recomendaría mucho. La verdad siento que es aún una perfecta opción para comprar. Aunque en el PlayStation Plus ahorita está gratis. Así que yo les diría que aprovechen esa oferta y se lo compren ahorita. Está gratis. Quería por completamente... Pura moda, ya que soy fan de las películas de Viernes 13. Y bueno, pues me tocó... Me decidí comprar la versión de Slasher. Este juego está completamente hermoso para jugar en multijugador. Cuando haya todavía muchísimos servidores... Está completamente loco jugar esta cosa. Ya que te metes a los personajes de Jason. O puede ser alguna víctima. Y... Ves como Jason intenta casarlos. O está mucha adrenalina cuando escuchas los sonidos de Jason. Así... Te da mucha adrenalina escuchar eso a la hora de ser las víctimas. Entonces este juego lo recomendaría demasiado. La verdad que sí. Este juego está muy, 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 muy hermoso. Siguiente juego. Es una completa obra de arte para los juegos de miedo. Que es el The App by The App Life. Ojo, este juego está muy hermoso. Tiene personajes adicionales de colaboración. Como es Scream. Como es Ghost... Este Leatherface. Como es Freddy Krueger. La verdad es que este juego es una completa obra de arte. Este juego me ha hecho pasar varias horas de diversión. Y la verdad es que... Si te da mucho miedo a la hora de jugarlo. Ya que en este... El cazador te tiene que encerrar y no dejar salir. Y te va cazando. Y te cuelga en unos tipos de torres. Y la verdad es que este juego está muy entretenido. Se los recomendaría demasiado. Bueno, estos fueron algunos de mi colección de juegos. Ya ven que no tengo muchos. Pero los que tengo pues son buenos. O intento que sean los mejores. Así que... Espero les guste igual alguna recomendación que les di. O les sirva para comprar. Si quieren comprar alguno de estos juegos. Pero que esta pequeña opinión les pueda... Ayudar un poco. O así. Espero que este video les ayude... A dormir un poco. Y se relajen un poquito viendo este tipo de videos. Este fue mi primer video. Y espero que les haya gustado. Chao. Chao.